La Asociación de Amas de Casa y Consumidores, TIRIUS, ha celebrado el fin de curso con una misa presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, en la Catedral, completamente llena por las mujeres integrantes de la entidad. En su homilía, el predado ha subrayado que la decisión de finalizar el curso con una misa de acción de gracias significa que habéis acogido en vuestra vida la gloria de Dios. Igualmente ha destacado que en momentos de dificultad, como los que estamos viviendo, es necesario hacer como el buen samaritano, no pasar de los que están tirados en el camino, sino darle de lo nuestro. A este respecto, el arzobispo ha precisado que no solamente hay heridos por falta de pan, sino por falta de amor, de cariño, por la soledad, por la falta de metas, y ha invitado a las amas de casa a volver el rostro a Jesús, y mirad como él nos enseña a ser el buen samaritano con todos ellos. Esto que nos dice nuestro Señor, no solamente se queda en palabras, viene aquí, a este altar a hacerse presente realmente en el misterio de la Eucaristía, y viene aquí para que nosotros lo acojamos, lo humiremos, lo contemplemos, le metamos en nuestra vida, dejemos que ocupe nuestra existencia, dejemos que entre en todas las estancias de nuestra vida, en todas. Nuestra vida, como en nuestras casas, haya habitaciones diversas, dejemos que entre en todas las estancias de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Seguro que así se movemos mucho mejor en este mundo y a esta sociedad. En la misa en la que han celebrado más de una veintena de sacerdotes, han participado también la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Lucía Cerón, y la directora de Familia y Mujer, Laura Chorro, además de la presidenta de la Asociación Tirius Asunción Francés, entre otras autoridades. ¡Gracias!